Situado en el primer piso del Centro de Producción Audiovisual Bartolomé Serra Marqués, el Videolab es un espacio que la Universidad pone a disposición de los profesores de todas las facultades para poder producir ellos mismos su material multimedia de apoyo. Las instalaciones cuentan con todo el material necesario para que un usuario inexperto pueda trabajar de forma autónoma, obteniendo piezas de calidad profesional. Esto es posible gracias al IMAC con el que cuenta la sala, equipado con Camtasia y Adobe Captivate, dos sencillos programas que permiten grabar y editar los vídeos de forma sencilla. También se podrá insertar tus propios vídeos y presentaciones. Para poder acceder a estas instalaciones, deberá realizarse una solicitud de reserva escribiendo al correo que vemos en pantalla. Confirmada la reserva, solo queda acudir el día asignado y rellenar el formulario de nuevo usuario. También se podrá disponer, si se desea, de la asistencia de un encargado que le ayudará con los aspectos técnicos del proceso. Al finalizar el vídeo, éste será archivado y colgado en el canal de YouTube de la universidad y el profesor podrá elegir si éste se emitirá de forma pública o privada para sus alumnos. Te esperamos pronto.